...que está junto al aeropuerto, a solo 10 kilómetros de Palma. La gente de la calle se cree que son bañas millonarias, y aquí hay gente muy pobre, muy pobre, muy pobre. Hay gente que tiene que ir a la basura de los sís para poder comer. La gente se cree que todo el mundo vende, aquí no vende, aquí venden a lo mejor el que te hubiera sido, uno o dos, y lo hacen por el hambre. No quieren que se robe, ¿no? No quieren que se venda. ¿Y cómo quieren que vivamos? ¿Usted qué haría? ¿Robaría? ¿Vendería? Yo hago lo que sea posible. ¿Qué? Que me detenga, pero que lo de dentro o abajo. No hagan trabajo, la roba se quita. Y punto. ¿Qué? Alguien me ha sorprendido. Pero si lo vienes trabajando. Si lo olvidas eso. ¿Estás trabajando tú ahora? Hay mucha gente joven aquí en el poblado, en paro. ¿Y quién trae la ropa, amigo mío? No, 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 no. Llevamos todos los barcos y vamos a jugar, ¿eh? ¿Entonces qué le trae? Ellos, víctimas, nosotros. ¿No es? Claro, porque es un dinero fácil. Bueno, no, no, te daría como lo haría cualquiera. En este poblado vive el famoso clan de la paca, Francisca Cortés, la mayor narcotraficante de España. Fue detenida hace unos meses junto a sus hijos en una espectacular operación contra el tráfico de drogas. Además, sus familiares, propietarios de una de las tiendas de Sombaña, rehúyen a las cámaras. A la tienda, a ver si podemos entrar. No, no me van a dejar. Hola. No, no, mira. Pues dile que paga la cámara, ¿no? Por favor, no, no, no. Coches muy caros, algunos de lujo, se pasean entre la miseria. Son propiedad de quienes manejan la droga. ¿Quién es el del coche? Eh, mi tío. Mi tío. Vaya BMW, ¿no? Sí. No te preocupes. Estamos probándole a ella, vale. Digo sinceramente. ¿La quitamos? Ahí te romperé. Para matar a la gente, por favor. ¡No, no, no! 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 La droga se vende en ciertas calles en las que se nos prohíbe entrar. ¿Nos enseñas tú tu casa? No, porque hay un... No puedo ir ahora en casa. Si no te lo fueron enseñando, no puedo ir. El poblado de Sombaña es el destino en donde acaban los toxicómanos de todo Mallorca.